Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidas a esta segunda sesión del Foro de Torquizuna Eraikis. El Foro de Torquizuna Eraikis es una iniciativa impulsada conjuntamente por la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Universidad del País Vasco. ¿Y cuál es el objetivo de este foro? Pues compartir los retos de futuro de Guipúzcoa y reflexionar sobre esos retos, pero con la sociedad entre ciudadanos y ciudadanas de características diferentes. Como bien decía, somos muy diversos en nuestra sociedad porque, por una parte, tenemos a personas expertas en la materia que trataremos hoy y luego tenemos también la ciudadanía en general, incluyendo tanto a personas jóvenes como adultas. A las personas que estáis aquí, si os digo que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, justamente la incertidumbre, cómo afrontar estos tiempos, fue el tema que abordamos en la primera sesión del Foro de Torquizuna Eraikis. La verdad es que sí, estamos viviendo tiempos muy complejos donde tenemos la sensación de que están en riesgo, que estamos perdiendo ciertos valores o pilares que han sustentado nuestra sociedad. A menudo nos preguntamos dónde queda el diálogo, más aún, dónde queda el diálogo intergeneracional, que es tan importante, que es fundamental para el futuro de nuestra sociedad, ya que son las personas que a día de hoy sois jóvenes, que estáis algunas aquí, las que vais a tener que afrontar o atender situaciones o problemas que se están generando a día de hoy. Lo cierto es que las personas, todas, independientemente de la edad que tengamos, sí que compartimos, afrontamos retos comunes. Es importante implicarse, porque cuanto más nos impliquemos, en principio mejores soluciones obtendremos, pero ya sabemos que esto de la implicación en asuntos comunes, pues mojarse, encontrar gente para eso, pues cuesta mucho a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos con la disposición de escuchar y ponernos a conversar sobre este asunto. La Diputación Foral de Guipúzcoa mantiene vigente la estrategia de Torquizuna-Eraikis para promover un modelo de gobernanza participativo y abierto, y así poder hacer frente a los retos. Y sobre todo, como bien decíamos, queremos promover un modelo de gobernanza participativa y abierta. Y este encuentro, este foro, está enmarcado en esa estrategia. Participación, pero sobre todo participación de la ciudadanía joven. Eso es lo que necesitamos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues de eso mismamente hablaremos hoy. Contaremos con la participación, además de personas expertas en la materia. Pero antes de invitar a estas personas al escenario, Agustín Erquicia les quiere dar la bienvenida a todos ustedes. Agustín Erquicia, vice-rector del campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco y presidente del foro Torquizuna-Eraikis. Bienvenido, adelante. Señor diputado general, autoridades, amigos, amigas, todas las personas aquí presentes, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del foro Torquizuna-Eraikis. Un foro que hemos organizado conjuntamente entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Mondragón. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de ver y conocer de primera mano la dinámica de esta nueva e innovadora iniciativa. Y el programa de hoy sigue la misma línea. Para la jornada de hoy es el diálogo intergeneracional. Tema que sin duda suscita interés en y entre la ciudadanía, por cuanto que hay muchas, tal vez demasiadas, preguntas sobre las que nuevamente no tenemos excesivas respuestas. No obstante, creemos que fomentar la plática asosegada sobre cuestiones complejas puede ser un método adecuado para intentar encontrar espacios de consenso que contribuyan a mitigar la angustia que puede generar la incertidumbre. Gaur Regún, Belauna Liga. Hoy en día hay grandes desigualdades, hay una gran brecha entre las generaciones más jóvenes y las más mayores. Y así indicábamos en el librillo que habíamos preparado para la jornada de hoy. Con una idea, la de la brecha, la sesión de hoy se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, veremos un vídeo protagonizado por personas de distintas generaciones. A continuación, intervendrá Isabel Legare, quien, desde su privilegiada posición como responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, nos hablará de las claves del edadismo y el diálogo intergeneracional, proponiendo algunas buenas prácticas. Tras esta ponencia de Isabel, tendremos un espacio para formular preguntas y también escucharemos las reflexiones de dos personas que han participado en el vídeo. Por ocasión de conocer una experiencia intergeneracional real que se está desarrollando en un municipio de Guipúzcoa, de la mano de dos protagonistas de excepción. Por último, desde Ginebra se conectarán telemáticamente dos personas que son miembros de UENA ONG que está desarrollando proyectos entre niños y jóvenes. Una vez más, a las personas que han hecho posible esta iniciativa. Al propio diputado general, al alumnado de las tres universidades que de forma desinteresada han participado en las diferentes sesiones de grabación, al equipo de trabajo integrado por Ander Arcelus, John Muñoz, Fernando Tapia, Amaya Zubizarreta, Pello Gutiérrez y Miquel Mancisidor. Y, cómo no, a las personas que hoy nos acompañan durante las diferentes intervenciones. Asterado Ansayo Agüere. Esperamos que esta sesión que va a comenzar ahora sea de vuestro agrado, Esquerri Casco. Gracias a ti también por tus palabras de bienvenida, Agustín. Y ahora, pues, vamos a ver ese vídeo que mencionabas. Tal y como hicimos en la primera sesión del foro, hoy también proyectaremos un vídeo de 12 minutos que nos servirá de punto de partida y veremos a distintas generaciones, más bien a alumnos, alumnas de distintas generaciones, hablando de forma abierta y serena. Tendremos en el vídeo a estudiantes de la Universidad de Deusto, de la UPV y de la Universidad de Mondragón. Hablarán del diálogo intergeneracional. Yo tengo dos hijas y veo que su evolución no ha sido como la que yo tuve. Conseguir un puesto de trabajo fijo, tener un salario decente, abrirse camino a la vida, o sea, les está costando muchísimo más de lo que creo que nos costó a nosotros. Y luego la vivienda. El tema de la vivienda es sangrante, porque son dos cosas que tenemos, todo el mundo tiene derechos según las normas y las leyes que hay, pero luego eso no se lleva a la práctica. Ahora tengo 21, pero yo no me veo, vamos, en los próximos 10 años todavía, ni comprando una casa ni mucho menos. ¿Yo para qué tengo dos carreras, tres másteres, cuatro idiomas, para terminar haciendo X trabajo que está poco remunerado o mal remunerado? Entonces eso te quita las ganas de estudiar. O sea, es triste. Ves gente de 29, 30 años que todavía están viviendo en casa. En mi caso, uno de los problemas que puedo tener es el de la vivienda. Un empleo precario es que no hay manera de hacer frente a ese reto. Nos falta algo para hacer frente a ese reto. Aparecís muy poco en los medios de comunicación. Los problemas de la juventud aparecen poco y ahí está la brecha. Yo creo que la sociedad no trata bien a la gente joven. Que hacemos muy poco por vosotros y vosotras. Porque pedimos mejoras para la gente de más de 60, 65 años, pero no pedimos nada para vosotros y vosotras. Yo el otro día estuve en una manifestación en favor de los Aquirecha o que me mejorara la situación con los Aquirecha, además. Y no había jóvenes. Había poquísimos jóvenes. Yo no veo. A mí no me dan motivos para seguir ni votando ni luchando por una causa que creo que es justa. Me siento estafado, me siento engañado. Yo creo que nos preocupa todo un poco menos. Como vivimos en general bien y no nos falta lo básico, que a lo mejor antes había más necesidad o más represión en algunos temas, pues yo creo que ahora hace que la gente se relaje un poco. Antes la movilización era muchísimo más física, pero yo creo que hoy en día como ocurren tantas cosas y nos enteramos de todo, si hay algo por lo que manifestarse suele durar muy poco. Está claro, tú has nacido con el smartphone debajo del brazo y yo con el pan. ¿Cómo era con la barra o cómo era aquello? Ese es el problema que tenemos y eso sí que de cara a nosotros es, bajo mi punto de vista, uno de los mayores handicap. Y eso también ha hecho que los diferentes puestos de trabajo tengan que cambiarse, tengan que rediseñar y eso hace que igual la gente se haya quedado en un nivel más atrás. Sí, que es verdad que lo que más me impresiona es la rapidez con la que las cosas cambian en estos momentos y cómo te puedes ver desbancado rápidamente. Parece que cinco años por detrás tienen unas habilidades que a ti te faltan. Esa sensación genera un poco de angustia. Dentro de poco parece, dicen que los coches, quiero decir, que van a ir solos, que no va a haber ni conductor. Quiero decir, ¿en qué va a trabajar todo el mundo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer la juventud con tanto, voy a decir el término, no quiero ser peyorativa, el término viejo o mayor? Quiero decir, no sé, ¿de dónde van a salir las pensiones? ¿Cómo vais con vuestro futuro laboral? ¿Cómo la caja de pensiones? ¿Cómo se va a poder pagar? ¿Cómo vais a llegar vosotros con las condiciones tan precarias que tenéis a poder cotizar lo suficiente como para poder tener un futuro más o menos decente? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Eso es lo que no entiendo. Pero, sin embargo, hay cosas que se nos han ido de las manos y de repente nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? O sea, la verdad es que... Mal. Yo aprecio mucho que me hables de tú a tú, pero, por ejemplo, si yo te hablo a ti de manera condescendiente porque pienso ah, es una persona mayor o tú haces lo mismo conmigo porque piensas que soy joven y que no voy a... que no tengo la misma experiencia que tú, que no la tengo. Por supuesto. Pero no hace... Uy. No hace falta que eso se haga evidente, ¿no? En el discurso. Hasta que cerra, te recuerdo en... Pues no sé qué va a salir de estas reuniones pero lo que me gustaría al menos por mi parte es que vosotros y vosotras veáis que al menos en mi caso y bueno, no puedo hablar en nombre de toda mi generación pero seguramente sí porque incluso cuando he llegado a comentarlo en mi entorno he hablado de estas reuniones, de lo que hablábamos, pues todos y todas me han dejado claro que estamos muy cerca de la gente joven. Pues yo creo que tenemos que preguntarnos qué hay que hacer y creo que este tipo de conversaciones, de charlas, reuniones, son muy interesantes para compartir nuestras preocupaciones y para ver qué puede ofrecer cada generación a la otra y poder así dar con soluciones, ¿no? porque el hecho de vivir de manera separada los jóvenes por una parte y las personas mayores por la otra es que no contamos con un espacio para juntarnos todos y todas y hablar de estos temas. Yo observo que estamos ambas generaciones estamos en el mismo escenario, jugando en el mismo escenario y así como nosotros parece que estamos esperando a ver qué van a hacer ellos con nosotros, pero yo creo que si hay una parte importante que todavía nosotros sí podemos hacer. Hoy en día yo tengo 65 años y yo creo que con 65 años en este momento me encuentro con facultades suficientes para ayudar, por ejemplo, a gente mucho más joven que vosotros. Sí, por esa parte también nos sentimos nosotros apartados en el sentido de nos están pidiendo tener experiencia cuando no nos están dejando tenerla. Sí, nosotros en ese sentido reconozco que hasta habremos sido incluso egoístas. A nosotros cada vez que nos planteaban cuando venían gente joven en el trabajo, gente joven con ideas nuevas, deja como está que eso funciona, hemos sido muy, muy conservadores, eso ha sido claro. La longevidad es, ahora llegamos bien, somos capaces, ¿por qué no se nos aprovecha? Yo creo que es algo que ya que nos están huyendo supuestamente las instituciones o nos estamos dirigiendo a ellas, pues me gustaría decirlo, o sea, porque bueno, ¿cómo? ¿Canalizarlo cómo? Ya no sé, pero... Los jóvenes tenían que estar representados por los partidos políticos sin pertenecer al partido. Eso es lo que quería comentar, que integrarse en este mundo, intentar cambiar, no voy a decir el sistema que parece muy idílico todo eso, pero cambiar las formas de hacer las cosas que tiene la política, la administración, eso, es que llevamos... El discurso que nosotros con 50 años escuchábamos, seguimos escuchando los mismos discursos en la gente que nos dirige. ¿Neusted, gastas con un problema? Yo creo que el problema de mucha gente joven, y me incluyo, aunque últimamente sí que he intentado investigar un poco, el tema es que no sabemos cómo funcionan muchas cosas y yo creo que, después de todo, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? vamos aprendiendo a medida que pasan los años, porque es que ya cuando tenemos 20 y pico años no podemos saber todo, todo lo que se sabe, al menos con 60 años, es que es imposible. Por ejemplo, en mi entorno yo veo mucho activismo político, hay muchas asociaciones que tratan temas como el de la vivienda, pero también es verdad que hay partidos políticos que parece que son de otra era, de otros tiempos, no sé cómo explicarlo, necesitaríamos ese activismo político, sí, pero para crear nuevos partidos políticos, porque los grupos ya los tenemos, el pensamiento crítico ya está, lo que pasa es que no estamos representados en la esfera política y eso pasa porque nos veis, pues, decís, conservamos lo que tenemos está bien, porque si lo que tenemos ya funciona, ¿para qué vamos a innovar? Porque las grandes decisiones, esas que hay que cambiar para que vosotros, pienso yo, podáis, digamos, despegar, ahí es donde, donde se para, donde no se os permite, que es posible que seamos nosotros los que estemos frenando. Mucho también en las redes sociales, que eso también tampoco lo veis y es mucho más fácil hablar en las redes sociales. Pero hablar en las redes sociales, al final, ¿a qué te conduce en la práctica? O sea, todo ese tiempo que dedicáis a todo este, este, vamos a llamar progreso, que sí es progreso, yo no lo dudo, pero luego eso, a la calle, a la gente de pie, por ejemplo, a mí, no sé, a mis compañeros, pero eso no llega, o sea, sí, se escribe en el anonimato, yo digo tal, yo hago cual, pero, ¿y cómo subo? ¿Cómo paso? ¿Cómo llego más arriba? ¿Cómo llego a que me oigan? No sé cómo decir, eso es un poco lo que yo veo que no, que se queda ahí. Y luego la cosa es también que tenemos muchísimos estímulos y para una persona es más fácil tener un estímulo cómodo como puede ser TikTok o las redes sociales o las series como tenemos Netflix a día de hoy, al fin y al cabo todo eso nos despista en cierta manera y lo que consigue es alejarnos de las verdaderas preocupaciones, igual vosotros y vosotras en vuestra época no teníais tantas cosas que os despistasen porque teníais la realidad delante de vuestras narices y por eso os habéis movilizado más y en nuestro caso la mayoría de nuestras movilizaciones se quedan en Twitter. El vídeo nos deja reflexiones interesantes, es verdad y bueno, seguramente ya volveremos a esas reflexiones en el coloquio de hoy. Ahora vamos a dar paso a las personas expertas, vamos a escuchar lo que tienen que decirnos y tras su intervención ya podremos hablar un poquito y esperamos también que participéis, que nos enviéis pregunta App Gipuzkoa Events que la podéis descargar en vuestro móvil a través del App Store. O sea que, bueno, reflexiones muy interesantes a las que vamos a volver una y otra vez y por supuesto esperamos ir enriqueciendo este diálogo con el fin de ir reduciendo esa brecha intergeneracional. Vamos a invitar ahora a una de las personas que más se ha implicado en la organización de este evento que es Miquel Mancísidor con Guieto Ríe. Miquel Caixo. Bueno, tú nos vas a dar las claves de este encuentro. Por cierto, que igual no hay mal que por bien no venga porque al volver a poner el vídeo del anterior encuentro porque al final son temas que están relacionados, o sea que ni tan mal. Hemos refrescado un poco el tema de la incertidumbre que está al final vinculado. Tengo en cuenta que lo que estamos haciendo tiene una cadena lógica la incertidumbre, el diálogo. Y sí, bueno, sí, también te quería preguntar qué es lo que podemos esperar del encuentro de hoy. Así que te cedo la palabra. Muy bien, es que recasco Vanessa, diputado de Onagusi y Auna. Gracias Vanessa, señor diputado general. Amigos, amigas, buenas tardes a todos y a todas. Hemos un encuentro, como bien ha dicho Vanessa, que después del de incertidumbre sobre diálogo intergeneracional. Tendríamos que empezar por lo primero, qué es el diálogo intergeneracional. Este tipo de debates es importante ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Probablemente tenga algunas claves coincidentes o que se nos crucen con cuestiones de solidaridad intergeneracional. En el vídeo han salido con responsabilidades propias, distintivas, con oportunidades, con participación. En todo caso, una vez que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando, tendríamos que ir al segundo paso, que sería, y esto del diálogo intergeneracional es útil, nos interesa, es necesario, en este caso, ¿necesario para qué? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a ganar si profundizamos en este diálogo intergeneracional? Si estas preguntas que nos estamos haciendo, que no son para nada ociosas, que no son para nada, que son necesarias, si las respuestas a estas preguntas fueran suficientemente afirmativas, es decir, que sí es algo que nos interesa, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se mejora? Porque practicar probablemente es algo que hacemos en el día a día, pero si queremos relacionar una sociedad mejor, una gobernanza mejor, con un mayor diálogo intergeneracional, tendremos que decir, bueno, ¿y esto cómo se hace en la práctica, en las instituciones, en la política, en la gobernanza, en la sociedad, en las asociaciones? Por eso, hemos organizado una jornada, una tarde, con unos invitados que nos pueden ir acercando, pues respuesta no, ¿verdad? Porque respuesta definitiva probablemente a estas preguntas pues nadie tenga, pero sí acercamientos que nos resulten útiles. De lo más general a lo más concreto, a lo más inmediato. Desde la visión general que nos va a dar Isabel Lecagué, creo que lo he pronunciado adecuadamente, ella es directora en UNDESA, que es la división de Naciones Unidas encargada de los asuntos sociales y ella se encarga de la dirección de la unidad de juventud que lleva también estos temas de diálogo intergeneracional en Naciones Unidas. Ella nos puede ayudar a identificar cómo se ve este asunto desde lo más global y lo más global que cabe es, por supuesto, pues Naciones Unidas. ¿Cuáles son las claves principales? ¿Cómo se afronta este asunto? ¿Cómo además se afronta desde las diversas con la mirada intercultural que necesariamente tienen Naciones Unidas, internacional, distintas experiencias? Nos puede dar el panorama más global en el cual queremos hacernos las preguntas. Y el siguiente paso es, desde esa visión más global, ir a las experiencias locales y las experiencias prácticas. Como esos grandes principios los intentamos practicar con sus virtudes y con nuestros errores, pero también con nuestros logros allí donde los haya en lo concreto. y por eso tenemos dos preciosos casos prácticos y concretos que queremos también conocer. Primero, el diálogo intergeneracional en Legazi, para lo cual contamos con la fantástica oportunidad de tener aquí a su alcaldesa, Colobique Olavide, y también a María Alder Ruiz, que está en la organización de este diálogo, para que nos cuenten su experiencia, hasta dónde han llegado, las cosas que han aprendido por el camino, que es lo que nos interesa. Y luego también otra experiencia de práctica que la vamos a conocer online, porque no ha podido ser posible tenerlas aquí, de una organización internacional con sede en Ginebra Child Rights Connect, que son ellas expertas en organizar espacios, organizar eventos en el cual, sobre todo la infancia, pero también la juventud, participa en identificar retos sociales y en mejorar políticas públicas. Por parte de esta organización estarán Leire Ibáñez y Agnes Gracia, a las que hace yo poquito he conocido en Ginebra en un evento, así que puedo aseguraros de primera mano que saben bien hacer esto de la participación de infancia y juventud en políticas públicas. Así que nos queda un escenario muy completo, de lo más general a lo más concreto y supongo que lo mejor que nos podría pasar es que hubiéramos al final de esta tarde enriquecido nuestra visión sobre el diálogo intergeneracional, pero al mismo tiempo he aprendido pistas, prácticas que nos sean útiles para cómo desarrollarlo cada uno de nosotros en nuestro área de responsabilidad. Esquerri Casco. Ahora vamos a pasar la palabra a Isabel Legarre. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Le paso la palabra. Buenas tardes. Siento, pero tengo que hablarles en inglés porque he estado aquí muy poco tiempo y todavía no he tenido tiempo de aprender a hablar ni en castellano ni en euskera. También hablo inglés con un acento un poco raro porque yo soy francófona de nacimiento. Bueno, comencemos. Muchas gracias por invitarme a este evento de Torquizunirx. Es un honor para mí estar aquí y tengo muchas ganas de aprender de ustedes y espero que mi presentación pueda ayudarles en su trabajo en su forma de pensar sobre el tema del diálogo intergeneracional. Debo comenzar diciendo que el diálogo intergeneracional es algo que realmente me apasiona. Estoy encantada de ver que ese tema está ganando fuerza en ciertos países, a nivel local, a nivel global. Durante los últimos 24 años he estado trabajando en el desarrollo del diálogo internacional e intergeneracional y juventud. Dos temas que van de la mano. Yo me uní al sistema de las Naciones Unidas en el 2008 y desde el 2018 trabajo en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en la división que trabaja con colectivos sociales que pueden estar en situación de vulnerabilidad, entre ellos los y las jóvenes. En los últimos tres meses ya hemos celebrado dos eventos, uno con los diferentes Estados miembros y otro con la sociedad civil, dos eventos sobre el diálogo intergeneracional y el secretario general de la ONU quiere hacer el diálogo intergeneracional una prioridad. Nosotros, en nuestra división, nos dedicamos principalmente a dos temas. En primer lugar asesoramos a los Estados miembros y sus esfuerzos por desarrollar políticas sólidas sobre la juventud, para la juventud y con la juventud y para eso realizamos mucha investigación y análisis, etc. Y en segundo lugar apoyamos la participación significativa de los y las jóvenes especialmente en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional y mundial y tenemos programas que apoyan la participación significativa de los y las jóvenes en los procesos de toma de decisiones a nivel de la ONU. Estoy aquí hoy para compartir con ustedes lo que he aprendido sobre el tema de la juventud y el diálogo intergeneracional desde el comienzo de mi carrera y espero que les resulte útil. Mi presentación se divide en tres partes. Primero, me gustaría hablar un poquito sobre el edadismo porque el edadismo es un obstáculo clave para el diálogo intergeneracional y hace falta el diálogo intergeneracional para luchar contra el edadismo. Es un poco como la gallina y el huevo. En segundo lugar, explicaré por qué el diálogo intergeneracional es una herramienta poderosa para abordar una amplia gama de desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día y finalmente compartiré algunas reflexiones sobre el diálogo intergeneracional y cómo hacerlo de forma eficiente y compartiré también un par de ejemplos. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poquito del edadismo. La edad es una de las primeras características junto con el género y la etnia que notamos en otras personas cuando interactuamos con ellas. Es uno de los aspectos principales a través del cual categorizamos a las personas y cuando categorizamos a las personas según su edad o según su generación podemos acabar con estereotipos, prejuicios o conductas discriminatorias hacia personas o colectivos en función de su edad y esto es el edadismo. Los conceptos de edad y las generaciones son formas de dividir a las personas y la sociedad según el periodo de nacimiento y los tiempos biográficos y eso puede ser útil incluso necesario en ciertas ocasiones. Por ejemplo, a mí me reconforta poder decirle a mi hijo de 10 años que no puede ir al cine sola con sus amigas porque no tiene la edad legal para hacerlo y claro, ella también me dice que claro, tú tienes 50 años mamá y no eres nada guay y también está bien porque tenemos que gestionar estos conceptos. Las generaciones entonces existen como estructuras familiares o de parentesco que vinculan abuelos, padres, hijos a través de relaciones de intercambio y interdependencia. En otras palabras, las generaciones pueden verse como estratos o grupos que se apoyan y dependen los unos de los otros de forma a forma y en forma directa y indirecta. Sin embargo, la edad, la generación no define la identidad y las habilidades de una persona. Las generaciones no son categorías sociales homogéneas, pero muchas veces se les dan estos atributos similares debido al edadismo y el concepto de la generación muchas veces es lo suficientemente convincente como para usarlo como base para ciertas políticas y muchos otros procesos de toma de decisiones y así el edadismo se abre camino entre los responsables de la formal formulación de políticas. ¿Qué es el edadismo? Bueno, se compone de tres cosas. En primer lugar, los estereotipos, cómo pensamos. En segundo lugar, el prejuicio, cómo nos sentimos y el tercero, la discriminación, es decir, cómo actuamos hacia los demás o hacia nosotros mismos en función de la edad. Volvamos a los estereotipos, es decir, cómo pensamos. Estos estereotipos se internalizan y se utilizan para guiar nuestro pensamiento sobre personas de un grupo de edad específico. Por ejemplo, pensar que las personas mayores no son buenas con la tecnología, esto es un estereotipo edadista. Y claro, yo pregunté una vez a mi padre que tiene 86 años, ¿sabes lo que es el TikTok? Y me dice, ¡jo, por supuesto! Entonces, todos tenemos estos estereotipos edadistas. Los prejuicios tienen que ver con cómo nos sentimos. Es decir, tener miedo cuando vemos un grupo de adolescentes pasando el rato juntos por la noche en la calle y cruzamos la calle para evitarlos porque creemos que igual son violentos. Esto es un prejuicio edadista. Y otro ejemplo sería no contratar a alguien por su edad. Eso es edadismo. Además, impedir que los jóvenes ocupen un escaño en el gobierno, por ejemplo, porque no tienen la edad mínima para presentarse a una candidatura. Por ejemplo, esto es discriminación por edadismo. No nacemos edadistas, por supuesto, pero empieza muy temprano y se refuerza con el tiempo. Los niños de tan solo cuatro años son conscientes de los estereotipos y prejuicios sobre la edad de su cultura a través de los libros, de cuentos, de medios de comunicación, lo que ven en la televisión, la cultura familiar, etc. Y pronto los interiorizan. El edadismo está profundamente arraigado y es más aceptado socialmente que otras formas de sesgo como el sexismo, el racismo. Entonces, ¿dónde puede ocurrir el edadismo? Puede ser autodirigido, puede ser interpersonal y puede ser institucional. El edadismo autodirigido ocurre cuando el edadismo se internaliza y se vuelve contra uno mismo. Por ejemplo, la semana pasada tuve que aprender a utilizar un nuevo paquete de software y me costó bastante porque yo estaba pensando, yo soy demasiado vieja para aprender un software nuevo. Entonces, podemos dirigir el edadismo contra nosotros mismos. El edadismo interpersonal surge en las interacciones entre dos o más individuos. Por ejemplo, en un entorno familiar los padres pueden decir a los hijos no sabéis nada de eso, no digáis nada. El edadismo institucional se refiere a las leyes, reglas, normas sociales, políticas o prácticas de las instituciones que restringen injustamente las oportunidades a las que pueden acceder diferentes personas debido a su edad. Por ejemplo, ¿quién dice que después de los 65 años de edad ya no puedes trabajar, que ya eres un inútil de repente? Y me gusta, el edadismo institucional tiene un gran impacto sobre la sociedad, especialmente tiene un impacto sobre los jóvenes y a menudo las personas no reconocen la existencia del edadismo institucional porque las reglas, las normas, las prácticas son muy antiguas y se han convertido en rituales y consideran normales. Y no es siempre intencional, pero el edadismo institucional puede legitimar la exclusión de personas del poder y de la influencia, reforzando una estructura de poder asimétrica que se basa en la edad y en suposiciones asociadas a la edad. El edadismo está muy extendido en todo el mundo, niega a las personas sus derechos humanos y su capacidad para alcanzar su pleno potencial. Sí, me gustaría centrarme un poco en el edadismo contra los jóvenes, pero afecta a todos los grupos de edad, pero no se habla mucho sobre el edadismo contra los jóvenes en la esfera pública. Ocurre en diferentes campos, la política, el sistema legal, el trabajo. El edadismo contra las personas mayores está mejor documentada que el edadismo contra los jóvenes, y para las personas más jóvenes tenemos datos muy limitados. Un área de investigación que está aumentando en los últimos años es la exploración de cómo el edadismo se manifiesta en la política. Se ha encontrado que existe una tendencia a dudar, negar o descartar las voces de la juventud. Hay una tendencia de regular sus identidades, les decimos quiénes tienen que ser, y en general hay una tendencia de limitar sus esfuerzos en los movimientos políticos y de promoción. Eso es lo que hemos oído en el vídeo, ¿verdad? Volveremos a eso en un momento, pero antes me gustaría compartir con todos ustedes una diapositiva que versó sobre Europa. Este gráfico se centra en Europa específicamente. En Europa, los jóvenes experimentan más edadismo que otros grupos de edad. No sé si ustedes pueden ver a la izquierda. El 55% de los jóvenes de 15 a 24 años declaran haber sido tratados con falta de respeto y el 41% declaran haber sido tratados mal o que se les tratan mal. Es el segundo grupo de edad que experimenta edadismo. Básicamente, en Europa son los jóvenes los que experimentan o sufren el edadismo más. En Europa sí podemos comparar diferentes grupos, pero no hay muchos más datos de otras partes del mundo. Espero que cambie pronto. Bueno, ahora volvamos al tema del edadismo contra la juventud en la política. El problema del edadismo contra la juventud en la política se traduce en que los jóvenes menores de 30 años representan poco más del 2,6% de los diputados, los miembros del Parlamento del Mundo. Alrededor del 25% de las cámaras únicas y bajas de los parlamentos del mundo no tiene parlamentarios menores de 30 años y el 73% de las cámaras altas del mundo no tiene ningún parlamentario menor de 30 años y cerca del 70% de los países hacen una distinción entre la edad legal para votar y la edad legal para poder presentarse a un cargo público. La edad legal para poder presentarse a un cargo público en las cámaras altas oscila entre 18 y 45 años con un promedio de 28,6 años. Eso significa que en promedio los jóvenes tienen que esperar 10 años desde los 18 hasta los 28 años para poder ocupar un escaño en las cámaras altas. Para las cámaras bajas el tiempo de espera es un poco más corto. Entonces puedes votar a los 18 pero a los 18 no puedes presentarte a un cargo público. Cosas como las cuotas de juventudes, límites de edad más bajos, la representación proporcional, redes de jóvenes parlamentarios, los parlamentarios juveniles, los parlamentos juveniles, perdón, y los parlamentos inclusivos pueden aumentar el número de jóvenes parlamentarios. Pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, gracias en parte al diálogo intergeneracional. Quiero hablar un poquito más acerca del impacto del edadismo. Como pueden ver y lo que hemos visto en el vídeo, el edadismo puede afectar a muchos ámbitos de la vida y por tanto al funcionamiento de la sociedad. También interactúa con otros ismos, el sexismo, el racismo y exacerba la desventaja, las diferencias. También perpetúa conceptos erróneos e influye en las políticas que desarrollamos y las oportunidades que creamos o no creamos y, y eso es muy importante para el contexto de hoy, el edadismo también puede enfrentar a una generación contra otra, puede devaluar o limitar nuestra capacidad de beneficiarnos de lo que las poblaciones más jóvenes y también las poblaciones más mayores pueden contribuir. Bueno, ya esa es mi última 10 positivas sobre edadismo, me pasiona el tema, pero bueno, ya esa es ya la última. Hay un informe global sobre edadismo que se publicó el año pasado y que sugiere tres estrategias para combatir el edadismo. En primer lugar, las políticas y las leyes pueden abordar esa discriminación. En segundo lugar, las intervenciones educativas pueden ayudar porque transmiten información, conocimientos y habilidades y también incluyen diferentes actividades para mejorar la empatía. Hemos visto muy buenos ejemplos de eso en el vídeo. Y en tercer lugar, tenemos las intervenciones intergeneracionales que reúnen a personas de diferentes generaciones para reducir los prejuicios y los estereotipos. Y eso es una de las maneras más eficaces de reducir el edadismo contra las personas mayores y también contra las personas jóvenes. Juntas, estas tres estrategias pueden cambiar la narrativa. Es decir, puede crear narrativas más positivas y precisas porque la cultura es fluida. Solo hay que pensar en el cambio que las mujeres han experimentado en las últimas décadas. Entonces, se puede combatir el edadismo a través de intervenciones intergeneracionales. Pero bueno, tiene muchas más ventajas también. Bueno, he mentido antes. Esta es mi última diapositiva sobre el edadismo. Si les interesa el tema, les sugiero que lean el informe mundial sobre el edadismo que fue desarrollado por la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Bueno, es un informe fascinante. Bueno, ahora sí que vamos a hablar del diálogo intergeneracional. Ahora que entendemos bien qué es el edadismo y cómo se relaciona con el diálogo intergeneracional, exploremos cómo el diálogo intergeneracional puede ayudarnos a abordar tres aspectos que están vinculados. Es simplemente un repaso muy breve del diálogo intergeneracional y estos tres puntos no son exhaustivos ni mucho menos. Antes de continuar, tengo que decir que el término diálogo intergeneracional generalmente se entiende como discusiones e intercambios interactivos a través de los cuales todas las edades, todas las generaciones pueden compartir sus experiencias, conocimientos y puntos de vista. No se trata de una generación que una generación hable y la otra escuche y tampoco es una situación en la que una generación enseña y la otra recibe la información. No, es un intercambio mutuo de puntos de vista sobre un tema. Y también el concepto de solidaridad intergeneracional es importante y complementa el concepto del diálogo intergeneracional y significa o representa o se refiere a la cohesión social entre generaciones. La solidaridad intergeneracional tiene más que ver con las acciones. Y más adelante hablaré un poquito más de otro concepto la equidad intergeneracional pero esto más adelante. Bueno, volvamos a las tres cosas en las que el diálogo intergeneracional puede ayudarnos a la hora de construir el futuro. En primer lugar el diálogo intergeneracional puede ayudar a aumentar la participación política de los jóvenes también puede ayudar a fomentar una mejor formulación de políticas y toma de decisiones y también puede fomentar el pensamiento a largo plazo. Vamos a volver al primer punto entonces y eso tiene que ver con otro tema que también me apasiona entonces voy a hablar mucho sobre ese tema también. Muchas veces se acusan a los jóvenes de apatía política que significa que no tienen interés en la política pero eso es verdad. En el pasado reciente en todos los rincones del mundo la gente ha pedido una mayor inclusión en sus instituciones políticas y públicas. Claro, la inclusividad es crítico aquí porque las personas no confiarán en las instituciones si no se sienten representadas por ellas. Además, si un grupo no está representado en instituciones políticas o públicas ese grupo podría comenzar a cuestionar la legitimidad de esta institución y también la legitimidad institucional no es una condición permanente a pesar de lo que piensan algunas. La creciente presión de la sociedad civil y en particular de los jóvenes está generando cambios y está asentando nuevos presidentes y eso es algo que me emociona. Hay diferentes movimientos de protesta en todo el mundo que han demostrado que la legitimidad de las propuestas y acciones de las instituciones políticas y públicas depende cada vez más de la capacidad de involucrar de manera significativa a diversos grupos incluyendo los jóvenes. Tengo que agregar aquí que este fenómeno no se ocurre solamente a nivel internacional sino a todos los niveles incluyendo en la ONU. Los jóvenes dicen que no se sienten representados en el sistema multilateral y nosotros estamos escuchando desde la ONU. Entonces si los jóvenes no están participando en las instituciones públicas tradicionales ¿qué están haciendo? Bueno en muchos casos están creando y participando en sus propias plataformas es decir crean y utilizan plataformas alternativas. Un ejemplo sería la participación cívica online eso es algo que se ha mencionado también en el vídeo. Tenemos participación online que facilita la participación de los jóvenes en acciones individuales o colectivas para mejorar el bienestar de sus comunidades. Los movimientos juveniles online son cada vez más poderosos y capaces de influir o dar forma al discurso público y político sobre temas globales. Durante la primavera árabe vimos la importancia de la movilización online y cómo cambió ese movimiento. Otro ejemplo sería el movimiento de acción climática juvenil es decir los jóvenes los jóvenes que llamaron a la acción climática dejaron muy claro su descontento con la forma en que las instituciones públicas se involucraban o no se involucraban en ese tema. El movimiento tuvo la oportunidad de hacer oír la voz de los jóvenes en ese espacio internacional. Se acuerdan todos ¿no? De Greta cuando vino a la ONU y lo que dijo y pues todo el impacto que tuvo entonces los y las jóvenes a menudo tienden a alejarse de los canales tradicionales de la participación política no por falta de interés en la política o no por apatía política sino por las frustraciones que sienten con los canales formales que muchas veces son ineficaces y anticuados. Algunas de estas frustraciones están relacionadas con el edadismo como hemos visto antes la falta de experiencia es un estereotipo edadista que a menudo se cita cuando se trata de la juventud se les dicen a los jóvenes hay que esperar tu turno es verdad que sois el futuro pero no sabéis nada todavía esos son estereotipos sin embargo la participación de los jóvenes en los canales políticos formales y tradicionales es crucial claro los jóvenes ayudan a tener prácticas más inclusivas tenemos que incluir a los jóvenes en los canales políticos tradicionales y asegurarnos de que tengan el espacio que tienen el derecho a ocupar necesitamos utilizar el diálogo intergeneracional para abordar estos estereotipos edadistas sobre la juventud y la política el diálogo intergeneracional es un instrumento poderoso para cuestionar las percepciones sociales los sesgos etc para ser clara no estoy diciendo que las barreras a la participación política de los jóvenes sean solo una cuestión de percepción o sesgos o normas también es en gran medida una cuestión de barreras estructurales o institucionales que impiden que los jóvenes se postulen para cargos políticos y otras formas de representación es posible que las personas no reconozcan la existencia del edadismo institucional porque las reglas las normas y las prácticas de estas instituciones políticas y públicas datan desde hace mucho tiempo y nunca han sido cuestionadas otra cosa que puede hacer el diálogo intergeneracional es fomentar una mejor toma de decisiones como acabamos de ver la representación insuficiente de la juventud en las esferas políticas y la representación excesiva de los líderes políticos mayores eso es muy importante y hay que abordar ese tema podemos utilizar el diálogo intergeneracional para establecer agendas políticas y eso no solo aumenta la equidad en la toma de decisiones sino también fomenta un cambio hacia soluciones más sostenibles el diálogo intergeneracional también es una forma de fomentar la formulación de políticas inclusivas la elaboración de políticas inclusivas significa que el precio es transparente basado en la evidencia accesible insensible ¿y eso qué significa? bueno existen evidencias de que la formulación de políticas inclusivas aumenta la eficacia de las políticas fomenta la rendición de cuentas desarrolle la capacidad física entre muchas otras cosas claro hay mucha investigación sobre los beneficios de incluir a los jóvenes en la política pero claro solo tenemos que ver los beneficios de incluir a las mujeres en la política porque hay evidencias hay evidencia abrumadora que muestra que la participación de las mujeres en la consolidación de la paz y la mediación contribuye a una paz mucho más duradera de que cuando no se incluyen las mujeres también hay evidencia de que la participación política de las mujeres genera ganancias tangibles para la democracia incluida una mayor capacidad de respuesta a las necesidades las necesidades de los ciudadanos así como mayor cooperación entre partidos y grupos étnicos espero que algún día tengamos más pruebas sobre las ventajas de incluir a los jóvenes en la política y si ustedes me pueden ayudar pues yo encantada y lo último que quiero decir acerca de la importancia del diálogo intergeneracional es el hecho de que puede ayudar a pensar mucho más a largo plazo como sabrán claro la política nacional e internacional se centra sobre todo en el pensamiento a corto plazo guiado por los ciclos electorales y centrado en los beneficios inmediatos no digo que sea el caso aquí pero si ocurre muchos de los que están en el poder pasan tanto tiempo defendiendo su puesto que su política se centra principalmente en ganar y conservar votos y eso es algo bastante común también vivimos en un mundo caracterizado por una aceleración constante una volatilidad creciente y una dinámica política que cambia rápidamente y eso también contribuye a empujar a los responsables políticos a centrarse en soluciones inmediatas a veces a las expensas de las próximas generaciones pero claro nuestra capacidad para predecir el futuro es cada vez mayor por ejemplo tenemos diferentes modelos climáticos que van a estar a finales del siglo XXI y este conocimiento sobre el futuro debe convertirse en una fuente de acción tenemos que llevarlo a nuestra acción política tenemos que centrarnos en la previsión estratégica tenemos que prepararnos para los riesgos catastróficos y si hacemos eso bueno entonces vamos a estar mucho mejor y en este respecto el lenguaje puede ayudar porque cuando hablamos del futuro bueno a mucha gente no le preocupa mucho pero cuando decimos las generaciones futuras bueno entonces empieza a ser un poco más personal y cuando empezamos a hablar de mis hijos mis nietos tus hijos tus nietos pues entonces cambia la perspectiva totalmente entonces hay que cuidar un poco el lenguaje que utilizamos bueno antes he dicho que iba a hablar de la equidad intergeneracional ¿qué significa? bueno significa reconocer nuestras responsabilidades hacia las generaciones futuras y tomar decisiones teniendo en cuenta sus intereses algunos lo llaman justicia intergeneracional que es un término que igual ustedes han oído en el pasado las generaciones futuras por definición no están representadas en la toma de decisiones actuales y no pueden articular sus necesidades pero tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones ¿eso qué significa? a nivel nacional algunos países han creado comités para el futuro o comisionados para las generaciones futuras que asesoran a los gobiernos sobre los efectos de las decisiones presentes sobre las personas del futuro hay bastantes países que tienen este modelo en el ámbito multilateral un número cada vez mayor de estados miembros y defensores de la causa han propuesto opciones para representar a las generaciones venideras en el sistema de las Naciones Unidas bueno en la última parte de mi presentación les voy a dar algunos ejemplos y voy a hablar de algunas buenas prácticas y siempre soy un poco reacia a la hora de dar ejemplos de iniciativas de diálogo intergeneracional porque creo que a veces limita un poco la creatividad pero bueno he elegido cuatro ejemplos en Finlandia tienen por ejemplo una herramienta de evaluación del impacto del ciclo de vida para evitar sesgos en Uganda también tiene un proyecto de teatro comunitario con actores de diferentes generaciones para mandar un mensaje sobre el cambio climático en Canadá hay una organización que se llama Generation Squeeze como Achuchar el achuche de las generaciones a mí me encanta ese nombre y ellos asesoran a los gobiernos para que sus políticas sean más justas y luego también en el departamento en el departamento donde trabajo yo incluimos a jóvenes como delegados oficiales de los estados miembros es decir vienen a la asamblea general y hablan en nombre de los diferentes estados miembros y voy a concluir con un par de buenas prácticas que tiene que ver con el diálogo intergeneracional son modelos que se colocan en un continuo o un espectro de contratos sociales con diferentes grados de fortaleza por ejemplo los modelos de diálogo intergeneracional pueden estar anclados en contratos sociales muy débiles es decir yo voy a consultarte pero yo voy a tomar las decisiones y luego tenemos el otro lado del espectro donde tenemos un contrato social mucho más fuerte y donde hay un liderazgo compartido es decir se toma la decisión de forma conjunta aquí tenemos un par de ejemplos algunos tienen que ver con los ejemplos con los países que he mencionado antes hay uno que tiene que ver con cuotas juveniles en la participación política aquí tenemos algunos ejemplos más he estado he tenido una reunión con algunos representantes del territorio de Guipúzcoa esta mañana y sé que muchas de esas cosas se están llevando a cabo aquí en Guipúzcoa interacción online diferentes oportunidades de financiación proyectos comunitarios que reciben financiación por parte de la diputación y finalmente pero no por ellos menos importante eso es la recopilación de datos por parte de los oficiales políticos los cargos políticos estas buenas prácticas están también en el informe de la ONU que he mencionado antes bueno eso es lo que quería compartir con todos ustedes hoy espero que les resulte útil cuando estén pensando en cómo trabajar de forma conjunta para construir el futuro cómo podemos compartir el poder cómo podemos generar el liderazgo compartido como un investigador político muy famoso una vez dijo una vez si conseguimos arreglar las relaciones entre generaciones entonces podremos abordar todos los problemas que se nos planteen y yo creo firmemente en esto muchísimas gracias por su atención muchas gracias Isabel por favor que se vaya cogiendo asiento muchas gracias por esa presentación gracias por compartir sus ideas y sus ejemplos con nosotros para que podamos tener nuevas ideas para fomentar la participación juvenil y fomentar un diálogo intergeneracional como usted ha dicho se trata de trabajar de forma conjunta para abordar un tema común parece fácil ¿verdad? pero claro hay algunos hay bastantes obstáculos bueno ahora vamos a explorar todo lo que ha dicho en más detalle vamos a pedir a otros ponentes a subir aquí al escenario en primer lugar Miquel Mancisidor en primer lugar que es también eres profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto y colaborador de Torquizuna Eraikis así que bienvenido nuevamente y también invitamos al escenario a dos de las personas que hemos visto en el vídeo Aner e Iñaki Aner Unanue Eta Iñaki García un guitarro Andy Quere y vos hay tezquetena también podéis subir al escenario por la otra parte como queráis así que bueno vamos a abrir un guilletorri os tenemos bueno hemos escuchado os hemos escuchado en vídeo aquí en el escenario así que vamos a abrir ya este diálogo que estamos deseando por cierto que tenemos ya nos están llegando preguntas del público así que tendremos que abrir un espacio también para atender todas esas preguntas a través de la aplicación Gipuzkoa Events entráis en el diálogo con Isabel Le Gaguet y ahí podéis dejarnos vuestras preguntas sobre nada Itza Miquel os cedo la palabra adelante Miquel me puedo quedar aquí muy bien y muchísimas gracias Isabel por esta intervención que nos ha introducido tantas claves interesantes a mí me ha gustado mucho la primera silueta con la que se ha presentado la que ha comenzado la presentación si os acordáis que hablaba de estereotipos que afectan a cómo pensamos prejuicios a cómo sentimos y discriminación a cómo actuamos ¿por qué me ha gustado la silueta? porque si lo hubiera hecho sin silueta probablemente hubiéramos visto a cómo los estereotipos de otros los prejuicios de otros pero al ver la silueta nos hace preguntarnos ¿qué estereotipos tenemos cada uno de nosotros que afectan a nuestra a mí al menos eso me ha servido para hacerme esa pregunta que quizás no me la había hecho de forma tan directa pero sirve también como provocación para ver si en la presentación había algún estereotipo y por ejemplo uno que a modo de provocación planteo la idea de que la mentalidad el pensamiento a largo plazo es más propio de los jóvenes pues parece como intuitivamente lógica porque bueno a los jóvenes les va a tocar estar más tiempo mientras que según los vamos haciendo mayor nos queda menos entonces el pensamiento a largo plazo les interesa más a los jóvenes pero en la práctica eso es siempre así o tenemos también la imagen de que las personas mayores incluso pueden tener más como tienen más visión hacia atrás quizás más visión estoy preguntando no estoy afirmando la imagen de que es el actito en el caserío el que planta el árbol para que dé sombra dentro de 50 años mientras quizás el joven tiene necesidades más inmediatas ¿por qué? porque tiene que resolver el problema que tiene inmediato puede haber un estereotipo en el que pensemos que el pensamiento a largo plazo es más propio del joven y en la práctica no necesariamente siempre sea así otros aspectos de la intervención que nos tocan pues en el núcleo de lo que estamos buscando lo que has llamado la apatía aparente apatía creo que lo ponías entre interrogaciones no es apatía o es otra cosa pero en todo caso sí distancia de la juventud por respecto a la política por lo menos entendida como tradicionalmente la hemos tendido con la figura de los partidos políticos en el centro otro aspecto pues interesantísimo clave que ha salido en el vídeo mucho que es el que has llamado tú equity o sea la equidad intergeneracional que tiene que ver en el vídeo por ejemplo se ha hablado de las pensiones pero también se podría hablar sobre la deuda pública la deuda pública bien la podemos asumir pero ¿a quién le va a tocar pagarla y a qué precio posteriormente? pero como mi función aquí no es dar otra charla sino introducir el debate un aspecto que me ha parecido también que podríamos sacar más información es el de la educación has puesto que para afrontar este diálogo o combatir estos prejuicios necesitamos políticas normas necesitamos diálogo pero también necesitamos trabajar en la educación ¿nos puedes profundizar un poquito más alguna experiencia alguna clave que nos puedas dar porque imagino que aquí habrá bastante gente que trabaja en el ámbito educativo bueno en primer lugar me encantan me encantan las preguntas provocadoras en cuanto a la educación algo que se está llevando a cabo en los centros escolares y que tiene bastante éxito es el juego de roles hay muchas experiencias que consisten en traer a personas de diferentes generaciones al aula y luego hacer que jueguen el rol a la inversa los mayores juegan el rol de los jóvenes y viceversa y así ya podemos desmitificar algunos de los estereotipos y lo bonito de estas soluciones educativas que aparecen en el informe que he mencionado es que se pueden personalizar se pueden adaptar al contexto local o al objetivo específico que se persigue en el centro escolar y por eso siempre soy un poco reacia a la hora de dar ejemplos porque tienden a limitar la creatividad limitar las posibilidades pero sí el juego de roles es algo muy importante y también analizar los diferentes cuentos y los libros de textos para identificar diferentes estereotipos y el edadismo y eso es algo que se ha llevado a cabo en diferentes centros escolares y los profesores los docentes se dieron cuenta de que algunos de los cuentos que contaban a los más jóvenes ya estaban consolidando ciertos estereotipos y pensar sobre eso pues permite a los docentes elegir los libros mejor los libros que leían a sus alumnos dos ejemplos sin más pero bueno hay una multitud de diferentes modelos que se pueden aplicar al campo de la educación gracias algo intergeneracional lo mejor que puede pasar es que lo aprendamos haciéndolo por el camino Anel por ejemplo quieres participar bueno desde aquí tenemos este no sé si este tema se ha mencionado tanto en su presentación este tema pero es que yo tengo una duda teniendo en cuenta que vienes de las Naciones Unidas y que seguramente ya conocerás la realidad de otros países lo que te quiero preguntar es lo siguiente ¿esa brecha es la misma en todos los países o en función del país la brecha es mayor o menor? ¿y qué es lo que hace que la brecha sea diferente de un país a otro? ¿es algo cultural lingüístico? ¿las decisiones políticas afectan? sí no he escuchado la primera parte de la pregunta porque no tenía los cascos puestos estaba hablando de la brecha entre generaciones a ver si esa brecha es la misma en todos los países sí ahora entiendo bueno he mencionado en mi presentación que el edadismo contra los jóvenes todavía no se ha estudiado bien no tenemos muchos datos para todo el mundo hay más datos para Europa que para otras regiones entonces en primer lugar tengo que decir que necesitamos más investigación para mejor entender el edadismo en diferentes regiones del mundo pero lo que dicen los jóvenes y las jóvenes su experiencia vivida demuestra que sí que hay diferencias entre países entre diferentes regiones el edadismo se ancla en el contexto local a veces a nivel de comunidad o incluso a nivel familiar hay muchas capas que pueden influir la forma que coge el edadismo entonces la respuesta corta es no no es lo mismo en todos los países pero la respuesta más larga es que necesitamos más investigación para un poco indagar en ese tema en primer lugar muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí sigue en castellano cuando hablamos de brecha brecha generacional cuando hablamos de diálogo generacional lo que antes hablábamos de una brecha que podía ser entre unas personas de 20 y 25 años a 65 hoy en día con la esperanza de vida que tenemos veo que esas brechas se están multiplicando están aumentando entonces no es lo mismo digamos la diferencia que podamos tener en el río con la que puedo tener yo con uno de 80 85 años que estamos hablando idiomas completamente diferentes y estamos jugando en el mismo escenario entonces qué políticas qué es lo que nos podía bueno aconsejar o por lo menos a qué nos podía ayudar eso es algo muy importante y creo que no he dicho nada acerca de eso en mi presentación pero sabemos que tener 25 años en el 2022 es muy diferente a lo que era tener 22 años en 1960 por ejemplo es algo muy diferente la experiencia es completamente diferente y al ser un joven o una joven hoy en día hay muchas diferencias y depende de muchos factores la transición de ser un joven a ser un adulto puede ser un viaje más largo más corto depende un poco del país y de tu situación económica la situación económica de tu familia etcétera hay mucha mucha variedad sobre la experiencia de qué significa ser juventud qué significa ser joven y necesitamos más investigación solo tenemos ahora lo que nos dicen los jóvenes y las jóvenes hay mucha variedad y yo creo que con más información vamos a poder identificar tendencias y patrones y cuando entendamos mejor el fenómeno entonces ya podré dar consejos acerca de cómo abordar ese tema es un tema que es un tema bastante nuevo todavía y necesitamos más investigación ahora simplemente estamos concienciando a la gente porque es que nos están llegando unas cuantas preguntas para Isabel o sea que me gustaría planteártelas ya una de ellas es a ver si crees que dentro de las administraciones públicas y los políticos están dispuestos a escuchar y aceptar la visión de los jóvenes y darles una silla en sus mesas de forma real y dar oportunidades a jóvenes que quieren hacer política defendiendo a los jóvenes y no a los partidos ¿tú cómo lo ves? ya que estás en una atalaya multilateral internacional ya que estás trabajando en la ONU ¿cree que los políticos y las administraciones públicas están dispuestas y dispuestos a ceder algo de poder a los jóvenes para que puedan hacer políticas? Bueno voy a contestar y espero que no me echen de aquí si hablo con sinceridad en general hay cada vez mayor disposición para abrir la puerta a los jóvenes pero eso es algo que ha ocurrido después de muchísimo trabajo de incidencia después de muchos años de pedir a los estados miembros por favor sead más abiertos a los jóvenes comenzamos a principio con concienciar a los estados miembros acerca de qué significa ser un joven y luego dejarles poco a poco ser más activos y con los años la concienciación de los estados miembros de la ONU pues ha ido aumentando pero ahora estamos ya intentando llevar a cabo acciones específicas acciones de compartir el poder es algo bastante sensible es difícil vamos en el camino correcto pero todavía estamos en el punto de crear disposición verdad las acciones son difíciles estoy hablando en general hay muchos ejemplos muy buenos de que donde se hace esto bien pero en general todavía los políticos tienden a defender el status quo pero bueno vamos por el buen camino pero tenemos que si la gente mayor se queja de los jóvenes diciendo que están todo el día en twitter pero es que igual no cuentan con otros espacios verdad puede ser bueno yo lo generalizaba la apatía que sienten los jóvenes esto claro la apatía no es algo que se puede entender en un mercado dominado por los baby boomers no lo entiendo mucho un momento por favor bueno al final estamos volviendo a lo mismo falta de oportunidades esta apatía de la que se les acusa a las personas más jóvenes cuando es que en realidad no tienen oportunidades bueno algunas últimas palabras para ir terminando bueno quizás podemos preguntarles a los jóvenes y las jóvenes yo no creo que sea apatía yo creo que es una falta de acceso y que hacen los jóvenes pues van creando oportunidades en otros lugares en los medios las redes sociales en diferentes proyectos de capital social porque están ahí tocando la puerta de las plataformas tradicionales y la puerta no se abre o no se abre lo suficiente entonces yo no creo que sea apatía están creando sus propias plataformas ¿verdad? pero yo creo que eso es mejor que contesten los jóvenes y las jóvenes bueno yo creo que sí es una falta de acceso se debe a una falta de acceso esto es parte de la cuestión pero yo creo que los jóvenes están cambiando la manera de hacer la política y están cambiando moviendo trasladando el poder del parlamento a twitter a las redes sociales y yo creo que con el tiempo vamos a ver un cambio un cambio en el centro de toma de decisiones el centro de decisiones se va a cambiar muy potente y al mismo tiempo difícil porque la cuestión de la legitimidad política de los espacios es otro tema que me refería a otro foro porque teníamos 15 minutos para el debate lo hemos cubierto ya y bueno quería agradecer a todos los que han participado y especialmente a Isabel que se haya sometido a este ataque por varios frentes muchísimas gracias Esquerri Casco muchas gracias a todos si os voy a invitar a volver a vuestros asientos Esquerri Casco Ñaki, Aner Isabel muchas gracias a todos y a todas más internacional ya con unas primeras reflexiones e ideas para ir reduciendo la brecha intergeneracional Oraín, Gurera, Torricogara y Zanere Volvemos al plano local porque aquí también se están dando esos pasos para el diálogo intergeneracional para promover ese diálogo por eso mismo vamos a ir a Legazpi tenemos aquí a dos representantes de Legazpi Coldo Vique Olavida alcaldesa de Legazpi María Ruiz coordinadora de investigación y desarrollo de ISEA ISEA forma parte de la Corporación Mundial de Montragón y es un centro de innovación bienvenidos bienvenidas podemos decir que en Legazpi sois pioneros en políticas sociales y también en promover la intergeneracionalidad habéis sido pioneros en eso así que nos vais a hablar de vuestra experiencia ¿cuáles? Buenas tardes a todos y a todas en primer lugar muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de este experimento que está teniendo lugar en Legazpi en Legazpi somos pioneros en políticas sociales así es hace unos 40 años en Legazpi pusimos en marcha el servicio de atención a domicilio para la gente mayor dos años más tarde en 1984 se construyó el hogar del jubilado lo que a día de hoy es el centro cívico del pueblo en 1998 pusimos en marcha los pisos tutelados son apartamentos y bueno a día de hoy tenemos un presupuesto de 11 millones de euros y de ese presupuesto el 20,5% se destina a políticas sociales tenemos un centro de día un servicio de atención diurna proyectos para hacer frente a la soledad no deseada tenemos una residencia tenemos muchísimos proyectos en marcha los cuales destinamos ese presupuesto como bien decía somos pioneros sí pero en Legazpi vivimos 8.400 personas más o menos y de entre ellas el 26,3% es mayor de 65 años y el 34,4% de la población es mayor de 60 años así que tenemos una población un tanto envejecida posiblemente sea el municipio más envejecido de Guipúzcoa lo cual genera a su vez unas necesidades ¿no? en el año 2018 tuvimos la oportunidad muy interesante de comprar un edificio entero en su momento pensamos que podía ser una buena oportunidad para ofrecer allí los servicios sociales pero no solamente a la gente mayor también a la juventud porque se ha comentado aquí ¿verdad? la gente joven tiene una carrera másteres hablan 3-4 idiomas y luego en sus primeros empleos el sueldo es muy bajo y no pueden acceder a una vivienda así que decíamos bueno pues podemos promover proyectos de cohousing en ese edificio pues mediante pisos tutelados sí que tenemos pisos tutelados en sí para gente mayor pero bueno también podemos tener en cuenta a la gente joven ¿no? pues mediante un alquiler pues podían podrían acceder a ese edificio podríamos digamos combinar proyectos pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? es que no sabíamos cómo hacerlo por eso recurrimos a la diputación a Dinberri y nos decían que querían experimentar con un proyecto intergeneracional decidimos participar somos pioneros y somos atrevidos y atrevidas dijimos pues sí vamos a experimentar y así empezamos a colaborar con ISEA tenemos también a María representante de ISEA tiene la misma edad que mis hijos así que también vemos que la gente de distintas generaciones trabajamos de manera conjunta bueno yo creo que Koldovike ha descrito muy bien nuestro contexto y en ese contexto se enmarca este proyecto liderado por ISEA queremos crear un espacio intergeneracional en el que se pueda transmitir el conocimiento y también fomentar ese vínculo intergeneracional mediante la colaboración y un envejecimiento activo para ello pues queríamos dar pie a una colaboración a un intercambio intergeneracional mediante este espacio que hemos diseñado y en ese espacio pues podemos desarrollar distintas actividades que hemos intentado identificar ¿no? queremos que sea un espacio para el ocio individual y colectivo un espacio en el que se se intercambie el conocimiento etcétera ¿y cómo se ha tomado la ciudadanía todo esto? lo de compartir bueno pues hemos abordado este tema con la ciudadanía pero sobre todo mediante estas las asociaciones que tenemos porque pusimos en marcha el proyecto Guisarte Lab que son laboratorios para experimentar todo esto en colaboración con la diputación y en el año 2019 nos propusieron cuando todavía no teníamos este proyecto intergeneracional pues nos propusieron crear un espacio de reflexión con gente de entre 45 y 55 años así que creamos ese grupo de gente con representantes de grupos políticos un representante por cada grupo y también con asociaciones del municipio asociaciones deportivas culturales etcétera y así empezamos a trabajar luego ya cuando nos metimos en este proyecto intergeneracional vimos que había estereotipos prejuicios y vimos que para crear este espacio intergeneracional en el centro cívico lo que fue el hogar del jubilado pues teníamos un espacio útil podía ser allí y para ello también pusimos en marcha un segundo Guisarte Lab con el apoyo de la diputación y en ese grupo que ya teníamos de antes a las personas que participaron en aquel grupo pues les volvimos a llamar a la asociación de jubilados a los de Nagusilán a las asociaciones de mujeres y también a más gente pues les llamamos y les propusimos un reto ¿en qué consistía ese reto? en poner en marcha ese espacio intergeneracional pero teníamos que identificar algunos estereotipos para ello y les preguntamos eso ¿qué estereotipos tenemos que romper para poner en marcha este espacio intergeneracional? pues hemos identificado unas acciones proyectos experimentales y ahora nuestra intención es seguir con el tercer Guisarte Lab porque la gente está muy contenta la gente además de participar aprende en estos proyectos la gente aprende en este caso nos valemos de la metodología que aplica Eusko y Kaskunza ¿qué hacemos? pues aportamos lo que sabemos pero también aprendemos adquirimos ciertas competencias y solemos ir pues a esas reuniones de unas dos horas y siempre compartimos alguna reflexión siempre hay algo que hacer algo que pensar y es una oportunidad para aprender de algunas metodologías así que la gente está contentísima porque la gente participa yo sin duda sé que es así porque diferentes investigaciones nos muestran que los grupos que cuentan con gente de distintas generaciones son más eficaces sí en el caso de ISEA al principio del proyecto sí que hicimos un estudio internacional para ver qué se había hecho en otros países qué buenas prácticas existían y vimos por ejemplo que en los países del norte de Europa ya existían este tipo de iniciativas desde hace mucho tiempo así que podemos decir que nos sirvieron de palanca para el éxito teníamos que considerar la participación ciudadana para que estos proyectos fuesen exitosos además en este proyecto además de todo lo mencionado también tenemos que decir que han participado el alumnado de Mondragón de la Universidad de Mondragón gente que había finalizado el grado de ingeniería y que estaban estudiando el máster en diseño a su vez también hemos contado con alumnado de la Universidad del País Vasco del centro de diseño y todas estas personas estos alumnos y alumnas nos han ayudado a diseñar este espacio para que de verdad sea intergeneracional nos plantearon algo que fue lo siguiente que un espacio así tiene que contar con un espacio un sitio que sea instragrameable para atraer a la gente joven y bueno cómo funciona eso de Instagram pues que tiene que ser un espacio como para sacar fotos y luego colgarlos en redes sociales o en TikTok o donde sea es algo que no tenemos tenemos que trabajar en eso tenemos que atraer a la gente entonces nos dijeron que esto puede funcionar como anzuelo así que ahí estamos una de las claves del proyecto ha sido la colaboración y por eso decía Koldovike que hemos trabajado distintas instituciones tanto públicas como privadas también hemos contado con la participación del alumnado universitario porque al fin y al cabo siempre hemos pensado que en un proyecto para la ciudadanía y que necesita de esta investigación tenemos que contar con distintos agentes gracias al alumnado universitario de Mondragón hicimos un brainstorming conseguimos millones de ideas para poder promover distintas acciones en ese centro en ese nuevo espacio y luego con el alumnado de Idearte de la UPV pues también hemos tenido esa ayuda en ISEA para dar forma a este espacio y para romper los estigmas que nos impiden seguir adelante en esta interacción intergeneracional ya habéis hecho un gran trabajo pero el espacio ya se ha creado no se ha identificado ¿qué tenemos que hacer ahora? pues el alumnado ha diseñado un espacio que nosotros ahora tenemos que poner en marcha pues qué bonito estaréis deseosos ya de ver este espacio ¿no? porque la experiencia está siendo maravillosa sí, está siendo maravillosa es verdad que es un experimento esto es prueba y error nosotros y nosotras empezamos con este proyecto cuando pensamos que en aquel edificio que mencionaba podíamos crear un espacio intergeneracional pues nos vinieron los alumnos universitarios y nos dijeron no, ahí no tiene que ser en el centro cívico es lo que tiene la experimentación intentamos proveer distintas cosas y vamos cambiando las ideas vamos mejorando y en este momento estamos pensando en poner en marcha ya de ya otro Guisartelab porque ahora queremos que las ideas que hemos trabajado hasta ahora se hagan realidad mediante acciones en un principio preveíamos esa escalabilidad que es decir que sea un proyecto que se repita en otros municipios de Guipúzco y hemos visto que sí que se puede crear un modelo de espacio público privado que luego se pueda copiar en otros lugares o que se pueda transferir esa idea ¿no? es así eso es lo que os quería preguntar para cerrar ya este apartado ¿habéis recibido llamadas de otros lugares en los que os quieran copiar la idea? bueno pues en el caso de Guipúzcoa la diputación en su momento puso en marcha un proyecto de gobernanza colaborativa ¿qué nos han enseñado con esa gobernanza colaborativa? que hay otra manera de gobernar hay distintas maneras de gobernar abiertamente nos han enseñado que hay distintas maneras de gobernar eso está trabajando la diputación con distintos ayuntamientos y eso estamos haciendo nosotros y nosotras en nuestros municipios en Etorquisuna Erax hay un proyecto en el que estamos involucrados 11 municipios y pues las distintas experiencias que estamos llevando a cabo en nuestros municipios las compartimos con otros ayuntamientos y bueno ¿qué hacemos? pues bueno lo que funciona en un municipio el resto lo adaptan a su caso lo ponen en marcha aprovechamos el trabajo que ya ha hecho un municipio para otros yo creo que eso está muy bien porque al final experimentamos y si vemos que algo funciona pues lo copiamos lo escalamos como decía María y se lo pasamos a otros municipios pues de Legazpi a Euskadi y al mundo y del mundo a Legazpi aquí teníamos una idea que ha funcionado muchas gracias y felicidades Coldovica y María Bueno de Legazpi y de Legazpi nos vamos a Suiza yo creo que ya tenemos al otro lado de la pantalla a Leire Ibañez y a Gnez gracias vamos adelante vamos a conocer ahora el trabajo fantástico que está realizando una ONG de Suiza donde trabajan dos chicas del Estado Español se llama Child Rights Connect y están impulsando la participación de la infancia y de la juventud a través de prácticas que les empoderan de una forma segura y sostenible buenas tardes Leire Ibañez Añez Gracia hola buenas tardes se nos escucha bien si perfectamente pues os cedo la palabra estamos deseando conocer vuestro trabajo perfecto muchísimas gracias y me gustaría empezar sobre todo por agradecer la invitación a Child Rights Connect de formar parte de este evento es un placer para mí y para Leire poder estar aquí el día de hoy y compartir nuestras prácticas y ejemplos y contribuir a esta discusión voy a empezar un poco para explicar qué es Child Rights Connect y qué hacemos y si podéis pasar a la siguiente diapositiva entonces Child Rights Connect para explicar un poco Child Rights Connect es una red de ONGs o sea somos una secretaría pequeña en Suiza pero somos una red de ONGs tenemos más de 90 ONGs que son miembros de nuestra red y nosotros esta ONG se crea antes cuando la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas empieza a desarrollarse y empieza a negociarse entonces lo que hacemos como red es influenciar este texto para que la convención tenga estándares muy fuertes de protección de los derechos de los niños y una vez se adopta la convención nos volvemos socios estratégicos del Comité de los Derechos de los Niños que es el Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar que los estados que han firmado esta convención implementan los derechos de la convención y nuestro objetivo principal es que queremos apoyar a todo el mundo que quiera participar en los mecanismos que quiera participar en el trabajo del Comité de los Derechos de los Niños cuando el comité revisa si los estados están implementando la convención o no pero vamos un poco más allá en realidad lo que buscamos es que cuando Naciones Unidas discute estándares sobre relacionados y relativos a los derechos de los niños nosotros estamos monitoreando que estos estándares sean estándares fuertes que no sean estándares regresivos y siempre intentar mejorar los derechos de los niños y un trabajo muy importante que hacemos es que creemos que toda discusión todo debate sobre los derechos de los niños y las niñas tiene que ser escuchando su voz escuchando sus opiniones y tener en cuenta sus ideas y recomendaciones y es un poco aquí donde viene esta importancia de este debate intergeneracional de involucrar tanto a niños y niñas a los más pequeños también a todas las discusiones que puedan afectarles continuamos un poco en la presentación de hoy yo voy a hablar sobre todo de estos avances y desafíos que vemos desde Child Rights Connect y mi compañera Leire después va a compartir ejemplos concretos de cómo desde Child Rights Connect estamos intentando hacer este vínculo entre Naciones Unidas y distintos mecanismos dentro de Naciones Unidas y distintos y los niños y niñas a nivel local yo quiero sobre todo empezar qué entendemos cuando hablamos de niños y niñas a qué nos referimos pues nosotros nos referimos a todas aquellas personas que son menores de 18 años que es como describe a los niños y a las niñas la convención de Naciones Unidas y creo que esto va a complementar mucho lo que hemos estado escuchando hoy porque hemos escuchado muchísimo sobre las barreras y los desafíos que enfrentan los jóvenes y desde nuestro lado intentamos centrarnos en exactamente este grupo de niños y niñas los más pequeños que realmente necesitan el apoyo de todos para que sus voces puedan ser escuchadas y realmente lo que creemos es que involucrar a los más pequeños en discusiones y crear espacios para ellos desde bien pequeños realmente puede ayudar que más adelante sean ciudadanos activos sean ciudadanos comprometidos y puedan contribuir desde un inicio a una gobernanza más sostenible simplemente decir que la convención de los derechos de los niños establece un artículo que dice que los niños tienen que ser escuchados y que sus opiniones se tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones y esto es extremadamente importante porque es un derecho que ellos tienen y es un derecho que todas y todos tenemos que hacer realidad y es súper importante que tanto las autoridades estatales regionales locales vean como parte de su obligación crear estos espacios para niñas y niños y muchas veces escuchamos a muchas autoridades que tienen miedo no sabemos cómo hacerlo cómo creamos espacio cómo les involucramos hay muchos estereotipos como estábamos escuchando serán capaces los niños de entender lo que estamos hablando no creemos que muchos dicen no, no creemos que tengan una opinión válida hay mucho miedo realmente a preguntar a los niños y niñas su opinión y realmente muchos piensan no, si no van a entender lo que estamos discutiendo es muy técnico y esto nosotros hemos visto desde Charades Connect que no es verdad que siempre siempre tienen algo que decir y que su opinión es extremadamente importante y es importante que todas las autoridades tengan en cuenta esta opinión y no hay que tener miedo a preguntar a los niños y a las niñas hay que realmente buscar la forma de crear espacios para que ellos puedan contribuir a la toma de decisiones a lo mejor lo que me gustaría compartir aquí un poco es nuestra experiencia preguntando a niños cuáles son los desafíos que ellos ven cuando ellos quieren formar parte de la sociedad alzar su voz contribuir a debates en 2018 apoyamos al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a organizar lo que se llama un día de debate general el Comité de Naciones Unidas organiza cada dos años un debate sobre un tema importante que es importante discutir porque porque no se está discutiendo no está realmente siendo desarrollado y entendido por la sociedad y en 2018 decidieron hacer este debate este día de debate general sobre los niños como defensores de derechos humanos como los niños como activistas como los niños que alzan su voz que contribuyen a la sociedad hemos visto niños activistas también hemos escuchado Isabel hablar de esto niños niños que están realmente llevando la lucha contra el cambio climático niños que están haciendo manifestaciones y creando asociaciones en todo el mundo para mejorar la educación y vemos desde niños muy muy pequeños que salen a la calle y salen a manifestarse entonces nosotros apoyamos al Comité para escuchar de todos estos niños activistas que se manifiestan que quieren compartir su voz cuáles son los principales desafíos que enfrentan y hicimos una encuesta con más de 3.000 niños alrededor del mundo de todas las regiones del mundo donde hay valores y hay barreras muy muy distintas pero vimos como muchas similitudes entre las respuestas de todos estos niños una de las primeras barreras que nos comentaron fue que mucha gente los adultos no les toman en serio aunque ellos intentan dar su opinión muchos adultos no les toman en serio no les escuchan y muchos les consideran que tienen que ser actores pasivos y que tienen que muchas veces obedecer a las normas de la sociedad y no ser no ser activistas entonces esto es uno de los desafíos que muchos niños alrededor del mundo enfrentan también nos dicen que no se sienten seguros que les da miedo dar su opinión porque creen que se van a reír de ellos que van a ser amenazados o castigados o muchas veces les van a decir que se callen que su opinión no importa entonces también ahí desde pequeños sienten como esta falta de seguridad y que no hay realmente un empoderamiento por parte de la sociedad también nos comentan que no se sienten informados que no que no hacemos la información accesible y disponible tanto utilizando lenguaje que sea un lenguaje amigable entendible para niños y niñas como también utilizando los medios de comunicación que ellos utilizan entonces ellos se sienten que hay esta falta de información y que realmente tenemos todos una responsabilidad para crear información que pueda ser entendida por ellos y finalmente y también lo hemos escuchado cuando hemos visto el vídeo de los jóvenes y también ahora en el debate y es que no hay espacios para que los niños y niñas puedan dar su opinión y contribuir a la toma de decisiones hay pocos espacios y realmente hay esta responsabilidad por parte de todos de crear estos espacios entonces desde nuestra ONG desde ChildRage Connect cómo intentamos crear estos espacios apoyar a todos a distintos niveles para crear espacios de participación para empezar nosotros nuestra organización tenemos un equipo asesor de niños y niñas tenemos un equipo de 12 niños y niñas de entre 10 y 17 años que forman parte de nuestro equipo asesor y a quienes les consultamos cada vez que queremos llevar a cabo actividades y que cada vez que queremos por ejemplo ir a Naciones Unidas y decir bueno creemos que estos estándares se tienen que mejorar creemos que queremos llevar su voz a Naciones Unidas entonces les podemos consultar incluso forman parte de nuestro comité ejecutivo cuando se toman decisiones sobre hacia dónde va a ir la ONG niños y niñas de distintos países de distintas regiones nos informan las actividades que vamos a llevar a cabo y esto es algo único y que siempre decimos que es una actividad que tanto un ONG pero también un órgano estatal o un órgano local puede establecer un grupo de niños asesores para que les informen en sus actividades tenemos que decir que bueno vemos muchas distintas prácticas a la hora de participar y vemos prácticas a nivel internacional regional local como decía hay espacios de participación en ayuntamientos se crean pues comités asesores de niños o lo que a veces se llaman consejos de niños o incluso parlamentos de niños donde niños de distintas regiones participan a este tipo de espacios pero lo más importante es que cuando los niños comparten sus opiniones en este tipo de espacios realmente sean tomadas en consideración que se les pregunte sobre políticas concretas sobre actividades concretas y a nivel local es tan fácil como vamos a crear un nuevo parque preguntémosles a los niños que van a utilizar el parque que es lo que ellos quieren ver en este parque o vamos a crear una nueva escuela como tiene que ser esta escuela como los niños que van o los niños que podrían acabar yendo a esta escuela como creen que tiene que construirse que espacios quieren ver en la escuela etcétera hemos visto incluso recientemente un país que está desarrollando su nueva constitución preguntándoles a los niños sobre qué debe incluirse la nueva constitución o sea realmente si se traduce si hacemos los documentos documentos amigables y entendibles para los niños les podemos incluso llegar a preguntar sobre qué tiene que incluso qué derechos tienen que ir en una nueva constitución o sea realmente no hay barreras en lo que podemos consultar a niños y niñas uno de los ejemplos concretos a los que quiero ir es llevamos muchos años como decía apoyando al comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño a crear y a consultar a niños y es uno de los comités más avanzados en este tipo de prácticas ha creado los nuevos principios para hacer una participación segura y una participación empoderadora para niños y niñas de forma en igualdad con adultos ha creado también sistemas ha creado también una política de participación segura que tenemos que tener en cuenta para que los niños puedan participar de una forma segura y proteger sus datos y que no se sientan intimidados por ejemplo cuando participan en este tipo de espacios o sea yo recomiendo también que aquellos que quieren ir más allá en involucrar a niños pueden aprender muchísimo de lo que el comité de los derechos de los niños está haciendo cuando el comité revisa regularmente a distintos estados sobre cómo están implementando la convención y en esas revisiones de los estados también se reúnen con niños de esos países para conocer directamente la opinión de los niños por lo que siempre hay muy buenas prácticas que poder seguir y finalmente acabar explicando también un avance que hemos visto desde Naciones Unidas una decisión que ha tomado hace poco el secretario general de Naciones Unidas como resultado de una campaña que hicimos desde Child Rights Connect con nuestros miembros el año pasado empezamos a hacer una campaña pidiendo a Naciones Unidas que trabaje el tema de derechos de los niños y que consulte a niños de forma más transversal en todos los distintos comités agencias es tan complejo el sistema de Naciones Unidas y de tantos comités queríamos ver cómo cómo se podría trabajar este tema de participación de forma más transversal y el secretario general tomó la decisión el año pasado a finales de año de desarrollar directrices sobre cómo incluir de una forma coordinada y transversal dentro de Naciones Unidas los derechos de los niños pero también la participación de los niños entonces creemos que esto va a ser como un documento que puede ser extremadamente útil no sólo para Naciones Unidas pero también para las personas que a nivel local buscan desarrollar métodos de consulta y de integración de los más pequeños en consultas y aquí voy a dejar un poco la introducción de lo que hacemos para consultar a los más pequeños incluirles en los debates que siempre consideramos que son sólo para adultos y voy a pasar la palabra a Leire que os va a explicar ejemplos concretos donde hemos conseguido que Naciones Unidas consulte a niños Bueno Añez muchas gracias y Leire también pero brevemente porque nos estamos quedando ya sin tiempo tenemos que ir cerrando ya este evento pero venga Leire adelante te queremos escuchar Gracias a Rachel León buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a los organizadores de este debate por habernos invitado a participar en él mi nombre es Leire Ibañez y junto con mi compañera Agnes estoy trabajando en la organización Child Rights Connect como bien ha mencionado ella en mi exposición voy a hablar brevemente de algunos ejemplos que evidencian nuestra labor para integrar la voz de las niñas y los niños en los procesos de diferentes temáticas a nivel de Naciones Unidas Si podemos pasar por favor a la diapositiva 8 si es posible La siguiente Vale Perfecto Bueno el día de debate general de 2018 como comentaba mi compañera Agnes en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dedicó su día de debate general a la temática proteger y empoderar a los niños como defensores de los derechos humanos tras aceptar la propuesta de Child Rights Connect Este no solo supuso un evento individual sino que tuvo impacto en el largo plazo hasta hoy día Un año antes del debate iniciamos un proceso de consultas para conocer cuáles eran los desafíos a los que los niños y niñas se enfrentan en procesos de participación y trabajamos estrechamente con el Comité de los Derechos del Niño con la propia Oficina de Naciones Unidas el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y muchos otros expertos incluidos las niñas y niños en el desarrollo de nuevas metodologías de participación y desde Child Rights Connect seguimos trabajando para difundir las recomendaciones obtenidas tras este debate y concienciar a la población sobre la importancia de un cambio de conciencia para reforzar las iniciativas ya existentes y también empoderar a los niños niñas como defensores como sujetos de derechos defensores de derechos humanos conectándolos con iniciativas más amplias tanto a nivel nacional regional e internacional si podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor bueno Child Rights Connect también trabaja en procesos de participación infantil en órganos intergubernamentales como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Consejo es un espacio de negociación de resoluciones entre estados un caso emblemático es el Día Anual de Derechos de la Infancia que organiza Naciones Unidas anualmente todos los años en marzo y en donde Child Rights Connect ayuda a sus miembros a nuestros miembros parte de la red a involucrarse en este proceso por nuestra parte ayudamos a que este diálogo tenga lugar creando un grupo ad hoc de organizaciones que están interesadas en la temática en particular que se debata en ese año para que puedan contribuir a la organización del panel de ese debate incluyendo a niños y a niñas y en la negociación de la resolución bien pasando a la siguiente diapositiva las niñas y los niños tienen derecho a buscar recibir e impartir información en un medio de comunicación de su elección también lo trataba Agnes mi compañera entonces para empoderarles es importante que la información que les proveemos esté en un formato amigable algunos relatores especiales de Naciones Unidas ya han dado un paso en adaptar versiones de sus propios documentos que han publicado para digamos los adultos y lo han adaptado a una versión amigable dos buenos ejemplos están en la diapositiva por un lado el relator especial sobre los derechos humanos y medio ambiente adaptó su informe sobre medio ambiente y derechos de la infancia y por otro lado la representante especial sobre violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas adaptó su informe anual que envió este año al Consejo de Derechos Humanos lo adaptó a un formato amigable que los menores lo puedan comprender y que puedan utilizar esa información pasando a la siguiente diapositiva bien los días 5 y 6 de abril de este año niños y niñas de todo el mundo participaron participaron las consultas infantiles celebradas por el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales que bien comentaba Miquel al inicio de este debate esta consulta trataba una discusión sobre la próxima Observación General de Desarrollo Sostenible de este comité este evento fue muy innovador por la muestra de comprensión por parte de este comité de la importancia de incluir las voces de los niños y niñas en un comité que no está acostumbrado como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a este tipo de procesos y de consultas más de 160 niños y jóvenes de 35 países diferentes participaron en las consultas y la participación de los niños fue muy diversa e incluyó a niños de diferentes orígenes como niños y niñas migrantes refugiados niños de la calle indígenas niños con discapacidad entre otros las edades oscilaban entre los 7 y los 17 años y también había algunos jóvenes mayores de edad como participando como moderadores bien pasando a la siguiente diapositiva el proceso de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible es desde el inicio muy participativo y Child Rights Connect trabaja con organizaciones en el ámbito local para apoyarles en el envío que ellos hacen de información en sus informes nacionales voluntarios y que se van a integrar una perspectiva de participación infantil bueno ya concluyendo si si podemos pasar a las dos últimas diapositivas como conclusión bien la experiencia de participación que Agnes y yo hemos explicado nos parece que es un camino a seguir para conseguir una mayor colaboración de los menores en procesos legislativos en los estados en aras de implementar políticas legislativas que ayuden a minimizar en lo posible el impacto que la infancia y la juventud tienen todos aquellos elementos que en la actualidad les agreden tanto de tipo medioambiental como educativo violencia intrafamiliar etcétera y desde Child Rights Connect intentamos que los estándares de la convención de los derechos del niño se reconozcan y también se implementen promoviendo una participación infantil empoderada sostenida y segura y entendemos que es una labor a largo plazo en función de los diversos niveles de atención a la infancia y a la adolescencia dependiendo del desarrollo de cada país Esquerri Casco muchísimas gracias por vuestra atención y por permitirnos participar en este foro tan interesante y tan necesario gracias Esquerri Casco Baita Zueyere Leire muchísimas gracias a vosotras también Leire y Aite hacéis Child Rights Action desde Suiza y esperemos que las Naciones Unidas tengan en cuenta vuestra petición para que se tengan en cuenta realmente la opinión y los deseos de la infancia y es que bueno para concluir pues hay que ver tanto la infancia como a la juventud bueno a las otras generaciones como parte de la solución y no como un problema Y ahora sí vamos a ir finalizando esperamos que este encuentro haya sido interesante para todos y todas y para finalizar esta segunda sesión del Foro Torque y Sunaraiki se invito al escenario a Markel Olano diputado general de la Diputación Foral de Guipuzco adelante y yo me despido de todos vosotros Esquerri Casco Bueno voy a intentar ser breve en este cierre en primer lugar muchísimas gracias a todas las personas que han participado tanto a las personas que han aportado su testimonio sobre el diálogo intergeneracional a los que nos han hablado del caso de Legazpi yo creo que todos y todas habéis sido muy esclarecedores vuestras intervenciones han sido muy interesantes y nos han ayudado a entender un poquito más este aspecto que es imprescindible para la cohesión social yo creo que esta colaboración este diálogo intergeneracional es imprescindible para la cohesión social para finalizar brevemente he de decir que como persona que lea a la que le encanta la música me encanta el grupo Oscorri y tiene una canción en la que dice que el diálogo intergeneracional es imprescindible en esta canción se dice que hay que escuchar con atención a las personas jóvenes a los niños y niñas hay que tenerlas en cuenta que también tenemos que dejar hablar a la gente mayor a los abuelos y abuelas porque cuando hablamos de gente mayor no es gente vieja sino gente que ha vivido mucho tiempo y así finalizo muchísimas gracias gracias a los abuelos y así a los abuelos